Yo le digo a Kelvin, Kelvin quédate, 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 o sea, él, por ejemplo, ya se va a sentir ya grande, puchiga, que él me ruega, puchiga, que él me necesita, yo mucho puedo necesitar a una persona, pero tampoco le estoy para rogar, que es lo que me dijo Mario y quien venía adentro, la Zara venía adentro el otro día en el carro conmigo y el tío creo, no sé si venía, ah no, la cata me iba a ser día, Kelvin, no, Kelvin se había ido, yo lo venía, la Wendy, la Zara y el tío, me llamo Marvin Bolo, me dijo, este, como él, pues ya están en otro canal, no sé qué fue que me dijo, pero en total me dio a entender que yo le tenía que rogarle a él para que grabara conmigo, que le dije yo, mira a Marvin le dije yo, ni a mi mujer ruego, le dije yo, era para andarte rogando a vos, le dije yo así, y se empezó a reír, él se empezó a reír y me dijo, ajá, porque no está ahí, la Morelia cerca, por eso lo decís, aquí está, le dije yo, ella estaba a la par mía de copiloto, no, no está, y le dije a la Morelia que le hablara, y la Morelia la habló, sí, aquí estoy, y a mí no me ruega, además me empezó a decir la Morelia, pero él pensó de que yo lo dije porque la Morelia no estaba, y yo le dije que yo no estoy rogando a nadie, yo mucho puedo necesitar a una persona, pero como le dije yo a Marvin y a mi mujer ruego, le dije yo, ahora para andarle rogando a otra persona, le dije yo así, y así, porque Marvin era una de las personas que quería que yo le rogara para que grabara conmigo, no, le dije yo, no, si vos tienes una deuda conmigo, eso ya es aparte, yo no te tengo obligado solo por esa deuda, le dije yo, así de que si vos no quieres grabar conmigo, pues a mí me da igual, a mí me da igual, le dije yo, y vos sos libre de ir donde vos quieras, y ya, siempre hemos tenido plática fuera de cámara, y él pues, él me ha dicho de que, pues como que quieres regresar, mira a Marvin, le dije, vos solo por un mes regresas, y pues te va, le dije yo, y a mí me da igual si vas por un mes y así está, le dije, mientras me des contenido, pues está bien, le dije yo, pero y así, o sea, yo haga Kelvin, y él me dice, yo me voy, adelante, yo en ningún momento le digo, que el nombre quédate, a nadie le he dicho así, no es de que yo me crea la gran cosa, ¿por qué? porque después la persona se cree importante, o sea, todos son importantes, yo se los he dicho, todos son importantes, pero en este caso, dice, puche, aquel me ruega, mejor voy a hacer, el de rogar, un ejemplo, y así, cuando la Sara estuvo acá dos días, trabajó dos días, pues al tercer día no me apareció, y me dijo, mire, yo ya no voy a grabar, y dice esto, ¿qué le dije yo, Sara? ¿está bien? ¿ya no va a grabar? pues está bien, en ningún momento le digan las nombres, Sara, venga, no, a nadie le dijo así, la carta me dijo, yo ya no voy a grabar, está bien, yo respeto la decisión de cada quien, mucha, yo tampoco los tengo obligados acá, yo los he dicho un montón de veces, el que quiere estar, va a estar, el que no, pues está bien, se les agradece el tiempo laboral, que, pues, le han dado al canal, igual, se va Kelvin, yo quería un ejemplo, ahorita se va Kelvin, al ratito yo llamo a otra persona, este, Vigo, ven y te vas a chambear conmigo, o sea, personas, eso es en cualquier lado, en cualquier empresa, en cualquier canal, se va uno, pues, puede venir otro, puede ser peor o mejor del que se fue, pero jamás igual, eso sí hay que dejarlo claro, todos somos únicos, porque todos somos únicos, no va a haber otra persona como la carta, puede haber una peor o otra mejor, pero jamás igual, porque nadie es igual a nadie, todos somos únicos, cada quien tiene su talento, su talento, es cierto, es cierto, cada quien tiene lo suyo, por eso somos únicos, pero en este caso, pues, pueda de que escoja bien, o no, o porque ya depende también de mí, de yo hacer, sobresalir a una persona, verdad, por ejemplo, una persona no puede saber nada de videos, pero viene, pues, el dueño del canal, o el que está a cargo del canal, lo va, este, guiando, lo va puliendo, puede ser uno de los meros recios, o sea, todos, este, nadie nace aprendido, o aprendiendo, o sea, nadie nace sabiendo, verdad, y en este caso, viene una persona que tiene, este, cero conocimiento de los videos, vengo yo, lo empiezo a instruir, esto y esto, puede, pues, que se tenga mejor conocimiento que yo al final, verdad, al final así es, yo siempre se los he dicho, pues, ya si ustedes van a ir, pueden abrir un canal, esto y esto van a ir a otro canal, está bien, la cuestión es de que ya van a ir, este, más o menos sabido, por ejemplo, Kelvin se va a otro canal, si está allá, pues, me imagino que utilizan el estabilizador, este, le dicen, Kelvin o Chupacabra, como lo quieran llamar, agarrame el teléfono y el estabilizador y ponete a grabar, Kelvin ya no va a estar con ese miedo, no, no, no sé, no sé, Kelvin sin miedo va a agarrar el estabilizador vivo, y ya, ¿por qué? porque él ya va sabido, yo les he dicho, ya todos aprendan a agarrar el estabilizador, ¿por qué? porque si se van a otro canal, ya van sabidos, o sea, es simple, o sea, acá simple y sencillamente, yo les trato de enseñar lo que sé, si no lo quieren aprender, pues, tampoco a fuerza no se puede, obviamente, pero, así está el detalle, ¿verdad? o sea, yo no estoy en contra, ni a favor de que Kelvin se va, simple y sencillamente, se respeta su decisión, y ya, como le dije yo, el día de que él quiera volver, si no hay posibilidades de meterlo al canal, obviamente, no lo voy a hacer, y si está en la posibilidad, pues, obviamente, pues, quizás, este, entremos a un acuerdo, y si a él no le parece el acuerdo, o las reglas que, que hay en ese entonces, pues, tampoco se va a poder trabajar, ¿verdad? ¿por qué? porque las reglas son reglas, y se tienen que respetar en este caso, y una de las reglas mías personales, no rogarle a nadie, es no rogarle a nadie, y ya, el que quiere estar, va a estar, y no le ruego, no es porque yo, este, me crea la gran cosa, o algo así, sino que, simplemente, no quiere estar mucha, a la fuerza, nadie tiene obligado a nadie, en ningún trabajo, y esto si es, a nivel mundial, en ningún trabajo, no tienen obligado a nadie, pues, yo, realmente, vuelvo y repito, agradezco el tiempo, ¿cuánto fueron? ocho meses, siete meses, si estuviste acá, no me acuerdo, entraste, ¿qué? en septiembre, va, septiembre, octubre, cinco meses, como seis, seis meses, pongámosle, va, yo le agradezco el tiempo a aquel, este, eh, laboral, pues, que, que ha estado, conmigo, desde el primer día, que me dijo, pues, ya, quiero trabajar, está bien, entró a trabajar, conmigo, todo bien, todo correcto, a pesar de que, fue, lo voy a decir, cuando entraste, y vos lo sabes, porque lo viste en los comentarios, las personas, que decían, no hombre, no arres a Kelvin, porque Kelvin, va a vender información, hasta donde yo me enteré, él nunca vendió información, hasta donde yo me enteré, ojo, hasta donde yo me enteré, él nunca vendió información, eh, es una de las personas que estuvo, pues, siempre al frente de, de todo, o sea, como todos, eh, estuvo al frente de todos, y ya, eh, siempre fue buen trabajador, a veces faltaba, yo no voy a decir que no, por andar chupando, a veces faltaba, y no es que le esté tirando, hasta tres días, cuatro veces, faltaba tres días, a veces hasta la semana me faltaba, por andar tomando, ¿verdad? O sea, yo tampoco le digo, yo una vez dándole el pago, yo me quito la responsabilidad, de lo que él vaya a hacer con su dinero, ¿verdad? Si, si lo quiere regalar, chupar, ahorrar, lo que quiera, es libre de hacer, porque se lo ha ganado, él se lo ha ganado, obviamente, pero, de aquí para allá, pues, yo lo que le digo a Kelvin, pues, suerte, donde quiera que vaya, pues, eh, que le eche ganas, que le eche ganas, porque así tiene que ser, no se vaya aquí, pues, le tiene que echar ganas en otro lado, y, pues, bueno, si, si se puede, pues, de todas formas, siempre estamos en contacto, yo al menos, por el momento, salimos bien, lo digo así, porque así pasó con Luis, por el momento salimos bien, pero ya después, conforme al tiempo, pues, se fueron dando unos ciertos, eh, malos entendidos y roces, y, pues, no hay comunicación, no hay comunicación, y al menos yo con Kelvin, pues, y, al menos, no tengo nada personal contra él, yo con él no tengo nada personal, lo ayudé en lo más que pude, porque a todos se ha ayudado, y no se lo saco de cara, ni nada, a todos, les he ayudado con un poco, pero, bueno, si se va, pues, que le eche ganas, y, pues, nada, ¿verdad? No sé si alguien tiene algo que decirle ahí a Kelvin, en la cuenta que teníamos ahorrado sobre él, lo que yo cargaba, de una vez, que, así, vamos a ver, la gente, que, quedó a cero, quedó a cero, no, no quedó, ni un centavito que era de Kelvin, y ya se lo entregamos, mi gente, pues, gracias a Dios, ya salimos con esa responsabilidad también, porque, esto de tener dinero aguardado, que no es de uno, es una gran responsabilidad también, y, ya, gracias a Dios, este, ya Kelvin ya lo pudo disfrutar, ¿verdad? Ya lo tiene, nosotros no tuvimos nada de eso, y no le quitamos nada, a todos se lo entregamos, encima que no diga, después de que, tal vez, nosotros nos agarramos el piso, ya, la cuenta está cero, y Kelvin lo sabe, Kelvin sabe muy bien de que está cero, en sus manos le entregamos los mil trescientos, después le entregamos otros, otros cientos, mil cuatro se le entregó, y eso es lo que había en casa, sobre el de su terrenito que estaba, lastimosamente que, ya no se pudo sumar más dinero, ¿verdad?, solamente eso, porque, también, este, en el carro, ¿verdad?, este, ya no se pudo sumar más, solo que entró, entró, y ya no hubo más ayuda para eso, pues, se le agradece a las personas que también aportaron al dinero del carro, al dinero del terreno de Kelvin, que, al final ya no se compró, ¿verdad?, sino que, al final se terminó ocupando su teléfono, y, bueno, ahí lo tiene, y, gracias a Dios, que se va con su teléfono, Kelvin, pues, yo no tengo nada más que decirle a Kelvin, solo suerte, y, pues, que le vaya viendo a usted, y, en algún caso, nos volvemos a ver por ahí, pues, nos saludamos, y, si podemos echarnos una coca, pues, nos echamos una, y, sin miedo al éxito, sin miedo a nadie, y, si algún dado caso sale, que le tenga que mencionar, o, por aquí, pues, eh, le voy a echar, y, si usted tiene como mencionarme por allá, ah, sí, claro, échale aquí, no hay rincón, no hay nada, todos estamos para seguir adelante, sin miedo al éxito, pues, igual, como le digo, ahí, ya depende de él, si él cree que yo estoy enojada con él, pues, ahí a él si me quiere hablar o no, ¿verdad?, pero al menos yo no estoy enojada con él, ¿verdad?, porque, como dice él, va hablando, se entiende, va, y, pues, ahí sí que le deseo suerte también, va, y que Dios lo cuide siempre, y lo bendiga, donde quiera que se vaya a meter, va, porque, ¿verdad?, si, en un momento yo te ofendí, pues, disculpame, Kelvin, pero, la verdad, como vos decís, de que, todo lo agarro en serio, yo creo que vos también agarraste en serio lo que, lo que yo te dije, pero, bueno, ahí sí que, vos a ver lo que haces, dijo, y ahí sí que, como dijo Michael, uno respeta tus, tus decisiones también, ¿verdad?, y, pues, te deseo mucha suerte, que Dios. Gracias, Tata. Yo le voy a decir, dame un beso y medio. Sara, algo, la Sara no convivió mucho tiempo con él, que él, un par de hijitas ahí, pero algo ahí, ni dos días, que como un día y medio, porque el otro día, se fue como a las dos de la tarde. A noche ya me iban a penkear a mí. ¿Por qué? Porque estaban haciendo, estaban haciendo en vivo en TikTok, y empezaron a decir a la gente, ya besaste a la Karina, ya besaste a la Sara, y como ahí estaba la mujer conmigo, ¿cómo se llama? En el en vivo. Acá, ya besaste a la Sara, pues, no, yo no besaba a la Sara. Yo me quería decir, ahora te voy a revisar, revisar el video de Michael Gutiérrez, ¿te acuerdas de revisar? No, 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 no. No me iban a ir a revisar apenas va a empezar, no, es que usted es muy traidea, si lo dijo me dijo aquí, adelante del envío. Está bien, entonces, Tarita, algo que quieras decirle ahí a la, a la Ikelein antes de, de retirarte. Pues, la verdad, como, como dice Ikelein, que se va a ir para Toscana, pues, sabe por qué se va a ir. y yo con él no he tenido ningún problema no puede ser cierto ya casi que iba a tener un problema pero todavía no pero ya no, eso se fue pero bueno, entonces, Kelvin las últimas palabras antes de retirarnos pero hablar un poquito duro porque ya estaba muy fuerte la música bueno, la verdad que como dijo Dios le agradezco bastante a las personas buenas que me apoyaron también, le agradezco bastante de corazón como dijo, no me voy peleando tampoco ni alegándome con nadie ni nada va, la verdad entonces le agradezco bastante a las personas que decidieron también de que yo trabajara para este canal va, entonces la verdad es como dijo, no crean por mi no me voy peleando con nadie, entonces sigan apoyando aquí el canal de Maiko como dijo, ahí apóyame porque como dijo, ustedes son el público para apoyar para que los videos sigan levantándose más y más va, entonces sin el apoyo de ustedes entonces el canal se viene abajo también va porque ellos son el más que todo como el jurado calificador de todos nosotros porque nosotros más que todos hacemos el contenido pero sin las vistas de ellos no somos nada va la verdad y también le agradezco a Santiago de Maiko por el tiempo porque me dio el trabajo y esas son mis palabras bueno entonces vamos a dejar este video hasta acá muchísimas gracias por todo y si más que decir pues nos vemos hasta la próxima gracias a todos gracias a todos gracias a todos